barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches Una nueva edición del programa italiano en su negocio Programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Bueno, hoy con nuestro conductor estrella, Francisco Tosi, buenas noches Ah, yo estaba buscando donde estaba Economista, que él va a hacer la presentación de nuestro invitado esta noche Buenas noches Arturo, saludamos a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Arturo, muchas gracias Francisco Gracias por la invitación y por permitirme compartir este momento Claves es una compañía vinculada con Italia Por lo menos en un principio, tal cual después nos va a explicar Así es Nelson Así es Y además, lo más importante creo, es que es una... realmente es una de las... creo que es la única En la Argentina que tiene un panorama completo del consumo, del funcionamiento de los mercados Y de la estructura de los mercados Con una visión microeconómica muy segmentada Que bueno, después nos vas a contar, digamos, con el nivel de detalle que el tiempo nos permita Vamos a tratar Eso siempre normalmente es tirano Arturo, damos el número de teléfono de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina 4816-5900 Que llamen allí de 9 a 17 ¿Para qué? Para buscar socios italianos para hacer inversiones en la Argentina Oportunidades de negocios en Italia Y yo te diría que dentro de poco tiempo en la Unión Europea Para ir preparándose, porque eso no se hace de un día para el otro Hay que estudiar cuáles son los requisitos Hay que estudiar cómo están armados los mercados allá también Por lo tanto la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina es la herramienta idónea Para poder tener toda esa información Miremos con el otro ojo, uno para un lado, otro para otro También el acuerdo posible con Estados Unidos y con el Pacífico O sea que Argentina se está constituyendo en un gran centro de negocio Donde tenemos que amacarnos todos para llegar adelante y cambiar realmente Y recordamos que hace unos programas, hace dos programas vino Julian Runei Que es el presidente de la Cámara de Comercio Británica en la Argentina Y él comentaba que independientemente, es más Si el Brexit realmente se realiza dentro del 31 de octubre del 2019 Como parecería que va a ocurrir Dado la, digamos, la... Por lo menos la actitud del primer ministro actual, Boris Johnson Es muy probable que antes que se haga práctico y efectivo El acuerdo de Unión Europea-Mercosur Haya un acuerdo, Gran Bretaña-Mercosur Digamos, como por afuera de la Unión Europea Y con mucha mayor rapidez Porque hoy en día el acuerdo, si bien puede ser anticipado Por algunos de los países, necesita la aprobación parlamentaria De 27 países, sin el Reino Unido si es que se separa Y cuatro del Mercosur Más los países que son observadores Que podrían el día de mañana sumarse Así que, digamos, es un tema desafío La Cámara de Comercio Italiana Como fundadora de la Cámara Europea Y como miembro de la Comisión Directiva De la Cámara Europea Creo que es la herramienta idónea para poder Conocer, averiguar, indagar, empezar Digamos, hacer los estudios previos, ¿no? ¿Tudo? Justamente, de estudios previos hablamos Así que Nelson va a explicar Qué es Claves, cuánto hace que está Sí, con mucho gusto Con mucho gusto Bueno, les puedo contar un poco la historia Muy brevemente Pero Claves, digamos, su origen Tiene que ver justamente con Italia Y particularmente con la ciudad de Milán Que es nada menos de la capital industrial de Italia Exactamente Pero, digamos, por el fin de los años 80 Yo trabajaba en una firma de auditoría Que se llamaba Arthur Andersen Y en ese momento un italiano Vinculado a la familia Me dice, mira, mi primo está en Milán Tiene una empresa muy importante Que se llama DataBank Y DataBank quiere venir a Argentina Entonces digo, bueno, fantástico Y dice, ¿te interesa? Bueno, y sí, qué sé yo Puede ser, es muy interesante Pero yo la verdad que no sabía mucho Qué hacía DataBank Y ahí me empecé a interiorizar DataBank lo que hacía Era en estudios de mercado Era una firma Que estaba con la casa central en Milán Tenía más de 200 empleados Y lo que había Digamos, era una de las fuentes más importantes De la cofindustria Y, digamos, proveedor Recordemos que la cofindustria Inclusive con mayor envergadura Es como la UIA Un poco en la Argentina Exactamente La cofindustria tiene Distintas actividades Además de la promoción De la empresa Y creo que una de las más importantes Es la propiedad de Il Sole 24 Ore Que es el diario económico Emblemático de Italia Y uno de los mejores de Europa Totalmente Y el presidente de DataBank En ese momento Era el presidente de la cofindustria Y DataBank lo que había ideado Era un sistema Por el cual Producía informes sectoriales De más de 200 sectores Y que era el insumo De buena parte de la banca italiana Una banca muy orientada A la PYME Bueno, la PYME italiana Es distinta a la PYME argentina Pero, digamos, los estudios sectoriales Eran el insumo Para definir el crédito Una pequeña digresión Creo que vos te referís A que es distinta A la PYME argentina Porque tiene un empuje Y sobre todo Una interacción Que acá todavía no hemos logrado Con el sistema PYME argentino No, y está mucho más profesionalizada Desde hace bastante tiempo Tiene una envergadura Un poco mayor Muy orientada a la exportación también Muy orientada a la exportación Y bueno, ese fue el origen Trajimos a DataBank a Argentina Conseguimos unos inversores Y gente que, digamos Sabía hacer estudios sectoriales Que es distinto Porque cuando hablamos De estudios de mercado Digamos, la gente O los empresarios Piensan en las encuestas ¿No? Vieron que ahora está de moda Las encuestas Todo el mundo dice Ah, un estudio de mercado O una encuesta No Hay cosas que se resuelven Por una encuesta Pero hay cosas que no se resuelven Por una encuesta Si vos querés saber Cuál es el volumen De una industria No lo resolvés Por una encuesta ¿No? Tenés que buscar Fuentes secundarias Tenés que entrevistar A la oferta No a la demanda Y DataBank Lo que había sistematizado Era la producción De estudios sectoriales En serie Que se le volcaba A los bancos Y con eso Los bancos Definían si daban crédito O no Y después también A las empresas Así que ese modelo Fue el que trajimos En el año 91 ¿Un estudio sectorial Que sería? Por ejemplo No sé Hablemos de detergente Básicamente El estudio sectorial Tiene dos objetivos Dimensionar el mercado Y analizar a los competidores Perfecto Porque Digamos Uno de los elementos Más importantes Es si un empresario Dice Bueno Supongamos que en términos De volumen No en pesos Pero en volumen En unidades Yo aumenté Mi producción O mi facturación Un 8% ¿Eso es bueno o malo? En realidad depende Suponemos que es bueno Pero digamos No, bueno Pero depende Si a los demás Crecieron un 18 Y vos solamente Creciste un 8 La verdad que te fue mal ¿No? Entonces La cuestión es relativa Porque vos tus datos Los tenés Vos sabés perfectamente Como te fue Pero el punto Es como le fue a los otros Entonces El estudio sectorial Básicamente Lo que dimensiona El mercado Y analiza la evolución De la industria Eso lo que hacían en Italia Y ustedes lo reprodujeron acá Lo reprodujimos acá Y empezamos a producir Informes sectoriales Lo único que la banca argentina Nunca fue tan profesionalizada Como la banca italiana Y entonces acá Para darte un crédito Te pedían una garantía De una propiedad Y no se hacía Tanto estudio sectorial Con lo cual fue distinto Sigue siendo igual Por eso Con lo cual tuvimos que adaptarnos A la realidad Pero digamos Desde el principio Claves Lo que empezó a hacer Son estudios sectoriales O sea Dimensionar los mercados Y analizar a los competidores Por ejemplo ¿Cuál es la relación Entre la facturación Y la rentabilidad De las compañías? ¿A toda compañía Le conviene que es crecer En volumen? No necesariamente Porque a veces Lo que vos tenés Es un aumento de volumen Pero pérdida de rentabilidad En términos de la inversión Entonces lo que tenés que ver Si a la larga Si te conviene siempre Porque hay una curva Como digo Siempre cuento el caso De las farmacias Si vos tenés una farmacia Cualquier persona Con sentido común ¿Dónde estaría físicamente Dentro de la farmacia? En la caja Digo Vamos a sintetizarlo Al señor farmacéutico O a un verdulero Etcétera Que está en la caja Le va bien Le va bien Pero si su mujer Su marido Su esposo Etcétera Le dicen Che y si ponemos otra ¿A quién pones en la otra caja? Y ahí empiezan tus problemas Porque a lo mejor Facturas más Pero tenés que poner Un sistema contable Tenés que en vez de esto Aquello El otro Entonces A lo mejor facturas más Pero en proporción Ganás menos Entonces El estudio sectorial Lo que te permite Es analizar El volumen de mercado Y cómo estás En términos de facturación Y rentabilidad Esa es la esencia De un estudio de mercado Antes se hacían Más estructuralmente Y hoy estamos Con un formato Más de ongoing Con información Con actualización La gente Es como Pasa en otros ámbitos De los derechos De propiedad intelectual Antes los hacíamos En una carpeta Con soporte físico Hoy están web Y tienen actualizaciones Vos decís ahí Que hay que determinar Cuál es el punto de equilibrio Claro Porque A ver Hay que ver A partir de qué momento El aumento de facturación Es más que proporcionar Un aumento de rentabilidad Como digo Si vos tenés Una farmacia Y pasás a tener Dos o tres o cuatro Posiblemente Tu facturación aumentó Pero en términos De la rentabilidad De tu inversión Bajó Ahora Si vos pasás A lo mejor Las 15, 20, 30 farmacias Y tenés 250 puntos de venta Como Pharmacity Tu rentabilidad Sin ninguna duda Va a ser mucho más alta Ahora Ustedes Hoy Eso fue Digamos El inicio El origen Se replicó El modelo Que venía de Italia Exactamente Los estudios sectoriales No lo compraban Los bancos Sino los propios Sí Después las empresas Las empresas Y hoy Como está Y hoy seguimos haciendo Ese tipo de cosas Pero Digamos El formato De la información O de la investigación Cambió Hoy la gente Te pide mucho más Actualizaciones Entonces por eso Te decía Que el formato Hoy es más web Más que una carpeta Y la gente Está como suscripto Abonada A un servicio Y vos le das Actualización de noticias Le das actualización De todos los meses Lo que pasa En comercio exterior Cómo van las No sé Las deudas De las compañías Con lo cual Hay un formato Más de actualización Y una cosa Que trabajamos Cada vez más Son las bases De datos Y las bases De datos No solamente De tu industria Sino Las bases De datos De tu canal O de los proveedores O sea Supongamos Vos tenés No sé Tenés una fábrica De cemento O una fábrica De telas O de hilado Vos Digamos Querés saber Vos seguramente Conocés a tus clientes La pregunta es ¿Sabés cuál es el universo De todos los clientes posibles? Y a veces no Entonces Lo que nos pasa Por ejemplo Con bancos O compañías De distintos sectores Me dicen Mira Yo tengo una sucursal En Quilmes Entonces yo sé Cuántos clientes Tengo en Quilmes Lo que no sé Es cuántas empresas Hay en Quilmes Bueno yo te digo Cuántas empresas Hay en Quilmes De qué tamaño son Y de qué sector son Dejame que te haga Una pregunta básica Un señor que tiene Una fábrica de muebles Y entonces Bueno Él sabe que le va muy bien Pero quiere ampliar Su negocio Y pide información Con competidores Etcétera Etcétera ¿Qué información Le das vos? Yo le voy a decir Cuánto es el mercado Vamos a analizar A los competidores Y vamos a ver Qué márgenes de rentabilidad Manejan los competidores Para ver Digamos Yo quiero parecerme A fulano No pero la verdad Que este tipo Factura tres veces más Pero ganamos lo mismo Entonces no tiene sentido Entonces vos tenés que Analizar Y después Cuáles son los segmentos Que tienen más demanda Vos podés analizar La oferta O la demanda Y después Podés analizar El canal A quién no le estás Vendiendo hoy El punto es saber Lo que pasa Fuera de tu mercado Y ver Qué es lo que haces vos Para aumentar volumen Tanto en Argentina Y otra cosa Que está avanzando Mucho más Es conseguir información De Latinoamérica De la región Claro Nosotros estamos incorporando La base de datos De Brasil Hay 20 millones de empresas De Brasil Estamos incorporando La base de datos De Colombia O sea Hoy en Argentina Producto obviamente De lo que fue la devaluación Etcétera Si cualquier empresa Quiere tener perspectiva La verdad es que Más allá del mercado argentino Tiene que pensar en la región ¿Esa base de datos Es de claves Que está en Brasil O es de... No, son distintos proveedores De los cuales nosotros Nos nutrimos Estamos desarrollando partners Lo que estamos también Es armando un formato flexible Nosotros buscamos Por un lado clientes Pero por otro lado Socios Que nos permitan Digamos Distribuir la metodología Y los datos Entonces El mundo cambió La información cambió Yo lo que trato de darle A la fábrica de muebles Son las herramientas Para ver Cuál es el camino Más eficiente Para crecer O sea Viene el de la fábrica de muebles Y la empresa O sea Claves tiene El sector muebles Claro Estructurado Sí Sabe digamos Cuántas empresas hay Dónde están geográficamente Cuántos facturan Cuántos empleados tienen Qué márgenes de rentabilidad tienen Después hay que analizar El microproducto Que tiene cada una Claro Qué canales Etcétera Y después hay que hacer Algo bastante más finito Pero eso es lo que tratamos Pero no es una gigantesca Estructura esa de gente Para capturar Todos esos datos Lo que pasa es que bueno Ya la tecnología Nos permite Organizarnos Productivamente De manera flexible Productivamente Sí tenemos gente Que está muy entrenada Para conseguir Y producir información Entonces a veces me dicen Bueno pero de esto No hay datos Bueno mejor Lo producimos Ah claro Y ahí tiene una ventaja Competitiva Totalmente Y eso es donde Por ejemplo Yo hay un hincapié Con el tema de las cámaras Estoy tratando de trabajar Bastante con cámaras sectoriales Para mí la cámara Que mejor trabaja en Argentina Porque la información Tiene tres Básicamente destinos Y hoy Estamos en un mundo De la información sobra ¿Estamos de acuerdo? Hoy está saturado de información El punto es ¿Para qué te sirve la información? A mí hay gente que me dice Qué interesante Lo que ustedes hacen Me molesta mucho Que me digan Qué interesante Me pone Pero muy mal Que me digan Qué interesante Porque interesante Es inútil Claro No sirve para nada Pero hoy el principal Recolector de información Es el INDEC ¿O no? No Claramente ¿Quién es? ¿La FIP? ¿Quién es? Sí pero está todo Diseminado por todos lados O sea nosotros Tenemos una plataforma Donde yo tengo integrada Mucho más información Que la que tiene el INDEC Bueno de hecho El Banco Central Consulta nuestra base de datos Porque está mucho más integrada Que la información Que tienen ellos Porque por ejemplo La FIP Debiera tener de la economía formal Prácticamente la radiografía Sí pero otros organismos Del Estado No tienen acceso Entonces la FIP Sí tiene un montón de información O tiene secreto estadístico No solamente por eso Sino porque No está integrado O sea tienen problemas De integración Las distintas fuentes Nosotros integramos 200 fuentes de información ¿Qué pasa con la economía negra O el sector tal De muebles? La estimás Hay cosas que obviamente No tenés base de datos Por ejemplo El empleo Sí tenemos base de datos De los empleados Entonces yo te puedo decir Mira hay 6.534.225 empleados formales Porque la base del ANSES Está abierta Vos podés hacer consultas A la base del ANSES Y sabés cuántos empleados hay Por sector Por zona Por tamaño Por industria Etcétera Sí perfecto Ahora En Argentina Hay cerca de 20 millones de personas Lo que se llama La población económicamente activa Teóricamente por el INDEC La encuesta dice Que el 10% No consigue trabajo O sea Estamos diciendo Que hay 2 millones Que no consiguen trabajo Nos quedan 18 Hay 3.574.000 empleados públicos Hay 1.500.000 autónomos La suma de todo eso Te da 12 millones Entre los 12 millones De personas que están formales Con distintas categorías Autónomos Monotributistas Etcétera Y los 18 millones Hay 6 millones De argentinos Que están Informales O no sé si se puede decir Que es el 50% Lo que está diciendo Claro 6 de 12 Claro Pero yo Como mi origen Es de contador público Yo hablo más De números enteros Que de porcentaje Hay 6 millones De personas Full negro Eso se entiende Se entiende perfecto Porque no es horas extras En negro Hay 6 millones De personas Que son los mismos O no los mismos Pero en términos de volumen Como si fueran Los mismos 6 millones De personas Que están en blanco El sistema político Sindical Y empresario argentino Que protege al trabajo Produjo 6 millones De personas En negro Que no están Amparados Por todo El marco Regulatorio Por lo tanto Digo ¿Hay base de datos De estos? No Pero lo podés estimar Entonces A veces No tenés el dato exacto Pero lo que tenés que hacer Es compensar La calidad Del dato La calidad Del dato El tiempo Y el costo Y el sector también Sí, por supuesto Porque no son iguales Todos los sectores No son iguales Todos los sectores Pero Sí se puede estimar Hemos hecho Incluso estudios De informalidad Por ejemplo En el mercado De la construcción ¿Cuáles son las zonas Que tienen más informalidad? Entonces Sí se puede A ver Bueno, pero es una estimación No es exacto Yo voy a hacer una Dada, digamos Mi avanzada Era una nota histórica Dado que hablábamos De un amigo común Que ya no está entre nosotros Pero hablábamos de él Yo me acuerdo con él Que era en ese momento Gerente de marketing Que era un jefe de marketing Una vez por mes Venía una compañía Hablo de los 80 Venía una compañía De sondeos De mercado De nombre norteamericano Inglés Y era una especie De ritual Que duraba toda una mañana Y hablaba De, en el caso nuestro Eran detergentes De todos los La participación De las marcas Las nuestras Y los otros En cada canal De distribución Que ahí eran principalmente Supermercados Almacenes Y autoservicios Correcto Bueno, esa empresa Sigue existiendo aún Es la única Porque había un competidor Pero era ritual Era una cosa ritual Sí, sí Ahora Te voy a decir Por qué Hay dos canales En Argentina Que tienen información De puntos de venta Uno son los supermercados Autoservicios Que vos mencionás Bueno, la empresa Es muy conocida Obviamente Quedó esa sola compañía Porque CCR Que era su competidor Quebró Y lo mismo Sucede con las farmacias En las farmacias Hay otra compañía También multinacional Del mismo origen Etcétera, etcétera Que le da información Pero por qué Solo hay información De farmacias Y almacenes Porque son los únicos Dos canales Que tienen industrias Multinacionales Donde se invierte En información Claro A ver Textil no tiene Mediciones del canal El mercado de la construcción O material de construcción No tiene medición del canal Las ópticas no tienen Y así te podría mencionar Todo el resto De los canales Entonces Digamos Es complejo Porque Latinoamérica Tiene esa misma característica En Estados Unidos Vos tenés información De todo lo que se te ocurra Por ejemplo En el mercado inmobiliario Hay un censo Departamento por departamento Y vos sabés Cómo evoluciona El metro cuadrado De cada zona En Argentina no pasa En Estados Unidos Está la información mensual De los stocks De cada industria Que es una información clave Acá Acá En Argentina Si nosotros Tuviéramos la información De stocks Por ejemplo En el sector textil Por ejemplo Otra sería la historia Y obviamente Si vos tuvieras información Del stock inmobiliario Otra sería la historia Bueno pero el stock inmobiliario Uno lo puede Más o menos No bueno Pero si yo te digo Cómo evoluciona El precio cuadrado Y el stock disponible Vos definís mejor Dónde construís o no Si no Hoy lo que hacemos Así Si no O sea Perdón Me chupé el dedo Para los que No pueden ver Entonces Digo El punto de la información Y voy a cerrar Con lo de la cámara Es para qué la usás Si no la usás Yo te digo Tirala Bien Pero para qué la usás Las empresas grandes Usan la información Para planificación Y control Y las cámaras italianas Para mí Son un ejemplo Que las cámaras argentinas Deberían aprender Porque invierten Mucho En información Y cuando viajan Viajan con información La gente no viaja A la Bartola Entonces Nosotros hemos recibido En algún momento Digamos Misiones Misiones Italianas Pero el empresario Que viaja con la misión Y con la cámara Es una persona informada ¿No? Bueno Entonces Una es planificación Y control La PyME argentina Usa la información Para prospección Y ahí creo que Hay un trabajo Muy importante Para hacer En muchas PyME Porque en la PyME Lo histórico es Querés vender más Tomá un vendedor Que venga con la gratera De clientes Claro Pero eso está mal Hoy en día Está mal Porque si vos tenés Un vendedor Es como digo Si tenés a un número 9 En el fútbol Vos no tenés que poner 3 número 9 Vos tenés que darle Opciones de gol Al número 9 Poner la pelota en el área En el lugar correcto Para que el tipo haga el gol Pero no ponemos 5 número 9 Lo que armamos el equipo Para que el que defiende Defiende El que ataja Ataja El otro pone la pelota En el lugar correcto Y hacemos el gol Y para eso Hay que ponerle Información al vendedor No hacerle buscar La base de datos De los prospectos Por ejemplo Y con lo de la cámara Las cámaras Para que usan La información Las que la trabajan bien Lamentablemente Hay pocas cámaras En Argentina Que trabajan con información Para tener poder político Hay una cámara Que para mi Yapó Es la mejor Es ADEFA La asociación La asociación de fabricantes De autos Es la cámara Que mejor trabaja La información ¿Por qué? Porque todas las semanas Salen notas Sobre diarios Pero esto es porque La cámara produce Y distribuye información Entonces yo cuando pregunto ¿Cuánto crees Francisco Que pesa El sector automotriz En Argentina? De 0 a 100 20% 18% ¿Cuánto pesa? 0 No tiene nada No pesa nada El sector automotriz Pesa mucho 100% Es todo Es automotriz Que no es Entonces Bien ¿Cuánto pesa? Entre 0 y 100 Y no sé Será el 25% Ahora que me haces preguntas Claro Y ahí están más o menos De acuerdo Bueno Si yo te digo Que pesa 0,58 Claro No, lo que pasa Es que tiene mucha más visibilidad Que lo que pesa Claro Trae mucha automatización También Sí, pero pesa Pero pesa 0,58 El planteo Es que se escucha tanto Que uno piensa Que es mucho más importante Por eso Cierro los datos Del sector automotriz El sector automotriz Pesa 0,58 Hay 1.753 cuits 73.000 empleados cayendo Con un salario promedio De 48.000 pesos Ahora es verdad Ahora te cambio de tema Ahora te pregunto yo Dado que pregunta él Yo también lo interrobo ¿Cuántas explotaciones agropecuarias Hay en la Argentina? ¿Cuántas unidades De explotaciones agropecuarias Hay en la Argentina? Unas 50, 60.000 250.000 ¿No? No 250.000 Lo dijo la sociedad rural No, no, no No importa En Argentina Hay 854.906 cuits No hay 250.000 De explotaciones agropecuarias Entonces no tienen quits ¿Qué perfiles? No lo sé No, bueno Ok Con quits Con quits no A ver, es lo mismo Que te diga No, no, pero yo no te decía Con quits Lo informaron Hace dos días Será con quits Sin quits No sé Por ahí son autónomos Que tienen Que tienen la empresa Personas Acá lo interesante Nos hiciste caer A los dos En el juego Bueno Y la agroindustrial También a mí me parece Que es al revés Tiene una presencia Mucho menos De lo que realmente es Presencia mucho menos De lo que realmente es Claro, lo mismo Que dijiste en automotor Pero a la inversa A la inversa El tema es Cuánto es formal Y cuánto es informal Y bajo qué registro está ¿Cuántos tienen quits? Yo te digo No hay más de 60.000 Bueno Le damos lugar A que Gerardo pase los avisos Adelante Gerardo Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio seguido Por la Dirección Nacional Electoral Antes Los narcos Entraban y salían A nuestro país Como si nada En tres años y medio Ya incautamos Más de 500 toneladas de droga Y destruimos más búnkers Que nunca en la historia Los argentinos juntos Somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 135A Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio Nacional Electoral Nacionalismo O más de lo mismo Alejandro Biondini Presidente de la nación Enrique Venturino Vicepresidente Votá Frente Patriota Lista 132A Celeste Podés verlos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Espacio seguido Por la Dirección Nacional Electoral Todos minimizan El voto celeste Mostremos cuántos somos Y marquemos La agenda política En la Argentina Hace algo Votamos 131.20 NOS Gómez Ceturión Jotor Candidatos a presidente Vicepresidente de la nación Espacio seguido Por la Dirección Nacional Electoral Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Precandidatos a diputados Provinciales De la provincia De Buenos Aires Frente de todas Lista 503 Celeste y Blanca Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bien Continuamos con Nelson Que nos está Enriqueciendo con la información No solo Y nos quedamos Nos quedamos Conversando Sobre el tema De las importaciones agropecuarias Nelson ¿Cómo hace la audiencia Para comunicarse Con tu empresa? www.claves.com.ar Directamente Ahí pueden ver Pueden conectarse Ahí en el sitio Sí, sí En el sitio Incluso le podemos dar un acceso Para que puedan probar O sea La gente Yo creo que Hay que explicarle Que los datos están Que los datos Los pueden utilizar Que si no los usan Digo Insisto Que los tiren Pero la La información Estamos en la era De lo que Byung Chul Han Que es un Filósofo surcoreano Llama El dataísmo El dataísmo Muy bien Sí, sí Estamos en la era Del dataísmo Es el endiociamiento De los datos Pero la cuestión Es que el dato Está disponible Lo que pasa Es que mucha gente Que no sabe Que está Y dónde está Y cómo llego Más rápido Porque yo te digo Mirá Vos podés buscar No sé De cualquier mercado Tal cosa Y lo podés buscar En Google Sí, sí Claro 4 millones 235 mil Documentos Y hay que ver Cuándo Encorno Encontrás El documento Que corresponde Y te sirve Entonces Porque hoy El activo Más trascendente Es el tiempo Entonces Nosotros lo que Tratamos de hacer Es mejorar La gestión comercial Y una de las cosas Que están empezando A aparecer Es por ejemplo Que no solamente Es para la parte De venta Sino en algunas Compañías Nos están pidiendo Información Para comprar Para comprar La empresa No Para mejorar Los procesos De compra Para los Para los compradores A ver Un comprador De una empresa Grande ¿Cómo hace Para encontrar Proveedores? Perfecto Bueno Tenemos ¿Qué pasa? Ahí está Perfecto Ahí está En la página En la pantalla Bueno Exactamente Bueno Lo que vamos a hacer Lo siguiente Te vamos a despedir Porque vos pediste Irte antes Te lamentamos En otra oportunidad Más información La próxima Le comprometo Que Digamos Vamos a darles Un poquito Más De datos Y tenemos Que profundizar Esto de las Explotaciones Agropecuarias ¿Cómo no? Lo que dice Infocampo Lo dice Infocampo Afíles entre ustedes Tenemos que Profundizarlos Mirá Con Quits Explotaciones Agropecuarias En Argentina Hay 77.848 17 tienen Más de mil empleados 122 Tienen entre 200 y mil empleados 484 Tienen entre 40 y 65 empleados O sea Esto es Hay que anotarle Hay que decirle A la FIP Porque según El censo nacional Agropecuario Que acá me dice Infocampo Hay 236 mil 601 Explotaciones Claro Hay casi Hay tantas Importaciones Agropecuarias Como PYME Activas Eso nada más Lo dejo para después Lo profundizamos Bueno Les agradezco mucho La invitación Y la posibilidad De compartir con ustedes Vamos a seguir Y la seguimos En cualquier momento Vamos a seguir Sin duda Gracias Francisco Muchas gracias Gracias Arturo Y bueno Nada La vamos a seguir Fenómeno Un abrazo Este ruido Que escuchan En el fondo Es que Arturo Se está comunicando Con nuestro próximo invitado Que estamos intentando Que se comunique con nosotros ¿Verdad Arturo? Exactamente Exactamente Ya se comunicó Le ratifiqué el teléfono Nuevamente Para que no haya duda Es el responsable De comercio exterior De CAME ¿Verdad? Exactamente 4 3 2 5 Que ya estuvo aquí Lopetegui 4 3 2 5 A mil 2 20 ¿Verdad? Sí exactamente Sí Está bien Pero Lopetegui Tiene una serie De informaciones Muy importantes Bueno Vamos a decirle acá Ya le hemos mandado Si es que va a llamar ahora acá Gracias Yo voy a seguir Mientras dando Algunas informaciones De Italia Mientras esperamos La comunicación De Lopetegui Le recuerdo Que avanza El proyecto Libra De Facebook Que es una Criptomoneda Pero que va a tener Un respaldo De bonos Y de Una canasta De divisas Ya el Congreso De Estados Unidos Está haciendo Una investigación Sobre este proyecto El lanzamiento Se prevé Para el primer semestre Del 2020 Esto es toda Una revolución Porque Es realmente Una novedad Que una empresa O una empresa grande Emita una propia moneda Vamos al comunicado Bueno Tenemos en el aire Al señor José Luis Lopetegui Que es el responsable De comercio exterior De cambio Buenas tardes José Luis ¿Cómo estás? Hola Arturo ¿Cómo te va? Buenas tardes Bien Acá estoy acompañado De Francisco Tossi Buenas tardes José Luis Hola ¿Cómo te va? Queremos que nos cuentes Un poco Cómo es tu tarea Que sabemos Que es muy grande Muy profunda Y que en estos momentos Tenés un intenso trabajo Que nos digas Cómo están Los diversos acuerdos O lo que se está haciendo Con respecto a Mercosur Unión Europea Y otros temas Que vos estás trabajando Bueno Bueno La verdad es que estamos trabajando Mucho Estamos trabajando En el programa Argentina Exporta Con la Secretaría de Comercio Y con la Agencia Argentina De Inversiones Estamos difundiendo Las herramientas De comercio exterior Que tiene el gobierno Para apoyar a las pymes Estamos tratando De llegar A todas las pymes De todo el país Porque uno de los problemas Que hemos percibido Es que no les llegaba La información O por lo menos No se difundía O no Las pymes tienen el problema De no ir a buscar La información Digamos Es una Una situación Que tenemos que empezar A cambiar Si nosotros no hacemos algo El mercado no va a venir A nosotros Tenemos que salir Estamos tratando De generar un cambio De paradigma En la mentalidad De la pymes Correcto Y nos está costando Bastante Pero Digamos Este acuerdo Que se ha firmado Que se está Que se firmó Por lo menos Políticamente Con la Unión Europea Mercosur Es como que nos obligó A tomar El toro por las astas Tenemos que salir A ser competitivos Tenemos que analizar Con el gobierno Por qué no somos competitivos Cuáles son los Los motivos De De esta no competitividad Que tiene la La empresa argentina Si son Los impuestos La presión tributaria La logística La falta de Ayornamiento Entre las pymes La falta de inversión Bueno Estamos trabajando Con eso Estamos capacitando Las pymes Para que Descubran Que el mercado Es el mundo Son estos 7 mil millones De personas Que hay en el mundo Y no estos 34 Que tenemos acá En Argentina Que tenemos que vivir Y tenemos que convivir Con el mundo Un mundo hipercompetitivo En el cual No podemos estar afuera La verdad Que tenemos que salir Y darnos cuenta Que competir Nos va a ser bien Y vamos a tener Que trabajar Mucho Pero no solamente Por el acuerdo Con el Mercosur Unión Europea Se está hablando De un acuerdo De libre comercio Con Estados Unidos Y con el mundo Tenemos que ser competitivos Para trabajar con el mundo Creo que hay que agarrar La valijita Y salir a caminar ¿No te parece? Yo creo que En principio Hay que salir a caminar Con la valijita Pero primero tenemos que Saber Que lo que llevamos En la valija Es competitivo Bien, correcto Tenemos que saber Que las empresas Que las empresas Ya no son las de antes Que el mercado No es el de antes Que no nos van a venir A golpear la puerta Para comprarnos Tenemos que salir Tenemos que Uno escucha A los chilenos Y a los peruanos Y piensa ¿Por qué no estamos Haciendo eso? ¿Por qué el mundo Conoce más a los chilenos Y a los peruanos Que a los argentinos? Me revela Me revela Pensar que hemos aceptado Que todos los demás Pueden y nosotros no Bien También porque nos falta Capacitación Como vos decís ¿No es cierto? O sea El mundo El mundo que vos mencionaste De los chilenos Y de los peruanos Que yo conozco muy bien Son mundos Que se han capacitado En los últimos 20 años No es una cosa De dos días ¿No es cierto? Pero no Justamente Pero el tema es ¿Cuándo vamos a empezar nosotros? Bueno Vos estás empezando Capacitando Vos estás capacitando Estamos siendo promesa Estamos siendo promesa Como país Desde el año 30 Claro Nos quedamos la promesa Todos los demás crecen Y nosotros no ¿Cómo podemos aceptar eso? Tenemos que salir Tenemos capacidad Tenemos talentos Para salir Pero tenemos que organizarnos Tenemos que empezar A darnos cuenta Que no somos El ombligo del mundo Y que tenemos que aprender Muchas cosas Estamos hablando Le decimos a la audiencia Que estamos hablando Con José Luis Lopetegui Persona importante O responsable De comercio exterior De la Confederación Argentina En la Mediana Empresa Decime José Luis ¿Vos estás trabajando Algo con el INTI también? Mirá Ayer tuvimos un encuentro Con el INTI Porque estamos tratando De armar El INTI La gente lo conoce Como algo tecnológico Pero el INTI Es mucho más que eso El INTI Soluciona problemas Problemas de producto Problemas de modernización Tenemos que apoyarnos En el INTI Porque también pasa Lo mismo que con Las herramientas Del gobierno Para ayudar a las pymes La gente sabe Que existe Pero no tiene idea Todo lo que nos puede ayudar La innovación Es fundamental Correcto Hoy en día Los productos Que nosotros Tenemos que salir a vender Tienen que ser Productos De innovación No podemos vender Por el precio Correcto Si queremos vender Por el precio más barato Los chinos nos matan Bueno Ahí donde yo te quería Hacer una pregunta No hay una especie Tal vez es una fantasía Pero No hay una especie De idea Que vender en el exterior Es mucho más difícil Que en el mercado interno Y entonces En general Las pymes Son medias reacias A encarar Ese proyecto Hola, hola Se cortó la comunicación Se cortó la comunicación Bueno Mientras esperamos unos minutos Yo pensé que había sido La contundencia La pregunta Bueno Pero yo creo que realmente Hay un efecto De la dificultad De salir a vender Al exterior Es sencillo Yo lo digo siempre En el año 78 Taiwán Se vendía la uva Y el vino chileno Así que no estamos Año 78 Claro No estamos hablando De hace dos días O sea Ya vendían frutas frescas Y los vendían A Taiwán A Singapur A Hong Kong O sea Nosotros estamos Directamente Ni en pañales Queda feo decir en pañales Pero de cualquier manera Digamos Es un camino Que tenemos que emprender En algún momento También hay una cuestión De educación Yo digamos Que frecuento Mucho Perú Perú también Tiene a su juventud La capacidad Bueno Lo tenemos nuevamente Adelante ¿Pudiste escuchar la pregunta O te la hago de vuelta? Dale Hacímela de nuevo No La impresión Que se tiene O que mucha gente Ahí comenta Es que para las pymes Resulta Más fácil vender En el mercado interno Que en la exportación O sea Salir a exportar Es como una exigencia Muy grande Es un desafío Claro Es un desafío Pero Digámoslo Todos los mercados Son complicados Hasta que uno se mete Si nosotros vamos a aflojar Solamente porque es difícil Estamos siendo adolescentes Tenemos que empezar A ser una ciudad Una sociedad Adulta Y tenemos que Aceptar los desafíos E ir a prepararnos Para ser mejores Que los demás ¿Pero es la necesidad O es la vocación Lo que lleva a eso? Porque en el caso De Perú y Chile Fue la necesidad Según lo que entiendo Es que A ver La necesidad Nos agudiza Los talentos Y la búsqueda De las soluciones Si es verdad Uno siempre pregunta ¿Por qué los países Que están con ese clima Tan frío Han sido los más desarrollados Tecnológicamente? Y porque la necesidad Para sobrevivir Los países Que están en una Cuenca Climática Más benéfica O más suave No se han esforzado Tanto Logremos José Luis Mira Perdón Te quería interrumpir Por lo siguiente Nosotros estamos Muy atrasados En el tema Educación Básica Porque yo le decía Acá A Francisco Que viajo A Perú Asiduamente Y yo veo Cómo lo mandan A perfeccionarse Los alumnos Secundarios Universitarios En maestría Las familias Invierten Y las empresas Invierten Nosotros nos va a llegar La necesidad ¿Sabes cuándo? Nos va a llegar Cuando venga La importación Porque estamos Hablando de exportar Pero cuando vengan A casa A golpearnos La puerta A nosotros Y un producto Que nosotros tenemos Para vender A 10 pesos Lo vendan acá A 5 Nos vamos a poner A llorar A decir Que la culpa La tiene el gobierno Es que estamos Es que estamos así Siempre estamos así Exactamente En algún momento Cuando yo te decía Que debemos ser adultos Debemos crecer Debemos dejar de echarle La culpa A los yanquis Al mercado Al FMI A los rusos A que nosotros ¿Por qué? Eso es lo que yo te decía Me revela la idea De que los demás Son mejores Y los demás pueden Tenemos que Sacar nuestros talentos Y tenemos que Capacitarnos Compartimos la rebelión Compartimos la rebelión Y creo que tenemos Que hacerlo ya Porque no es cuestión De cuando llegue Nos tenemos que preparar Porque cuando nos inviten A una competencia A una maratón Y nos va a gustar El premio Pero no estamos preparados Exactamente Esta coyuntura Esta coyuntura También va a pasar Sí Lo que tenemos que Tener en cuenta Es que tenemos que Estar preparados Para que cuando venga El tsunami Podamos subir A los terrenos más altos Correcto José Luis Vos tenés información Inclusive De la Alianza del Pacífico Y demás Yo te digo Que a ver Cuando podés venir aquí Digamos A la mesa Para conversar Porque sos Un hombre enriquecido De información Que nosotros podemos Volcarla Directamente A nuestra audiencia Todo esto La Alianza del Pacífico Estados Unidos Es decir La amplitud De los lugares Donde ya tenemos Ya tenemos Como Egipto Israel Tenemos acuerdos Paralelos O sea Tenemos muchas cosas Para informarle Digamos a la audiencia Y decir Señores No se queden Cruzaditos de brazos Porque el golpe Le va a venir de afuera No solamente Le estamos enseñando A pelear Allá afuera De afuera Va a venir para adentro Es que El mundo Está interconectado Interdependiente Económicamente Total Si no nos damos cuenta Vamos a quedar afuera Yo te quería comentar Una cosa Estamos trabajando Con toda la tecnología Que podemos Todas las herramientas Válidas que tenemos Para llegar A la gente De cualquier parte Del país Estamos haciendo Un ciclo De videoconferencias De herramientas De comercio exterior El día 19 Hicimos la primera Donde la gente Pudo participar Cáme tiene Videoconferencias En YouTube Donde la gente Se comunica Y nos hace Preguntas online Mientras el funcionario Está hablando Y la contesta Pero después Quedan grabadas En el sitio Vamos a hacer 11 o 12 Conferencias más Con todos los tips Para poder exportar Para poder exportar Un modelo de negocio Exportador Consorcio Armar Un precio Fos Quiero que vos A tu audiencia Le digas Que si entra En YouTube En cambio online Va a tener ya La primera Videoconferencia Para que pueda Consultarla Y así Y así vamos a hacer De acá En adelante Una Quizás Una o dos Por Bueno perdón Cuatro por mes Como para poder Hacer un Un bloque De capacitación Y que la gente Lo pueda tomar Cuando quiera A la hora que quiera Desde el celular O en cualquier Cámara Se pueden juntar Con los asociados A mirar Este video Perfecto Creemos que Es fundamental Que la gente Lo mire Porque le van a entrar Las inquietudes Y cuando le entran Las inquietudes Se van a dar cuenta Que pueden Bien Si tuvieran que Comunicarse telefónicamente Con CAME ¿Le podés pasar un número? Si Adelante Es muy fácil Es muy fácil 5556 5556 Perfecto La audiencia Tiene este teléfono Y le recomendamos Se comunique Con la parte Que corresponda Al sector Que les interesa Porque realmente CAME Es algo Tiene una presencia Y un potencial Dedicado a las pymes Realmente espléndido Estupendo No pierdan Estos contactos Tómenlo Porque para el futuro Digamos Gente como José Luis Lopetegui Que es quien Tenemos en el aire En este momento Que trata Y lucha Permanentemente Para superar Todo lo necesario Y que las empresas Pymes Estén capacitadas Gracias José Luis Te esperamos Acá un día De estos ¿No? Si Por favor Hoy Tenía otro compromiso Mis disculpas Pero no quería Dejar de estar Con ustedes Te agradezco Muchas gracias Gracias José Luis Muy amable Al contrario Saludos Gracias El Banco Central Norteamericano Es un conjunto De los bancos Centrales De cada uno De los estados Y se reunió Ayer Y decidió Bajar La tasa La tasa de interés El crecimiento De la economía global Otros bonos Vos entrás Y recontra Bien pago Si este hombre Tiene que ganar 500 mil pesos Por mes Que lo gane Porque le va a hacer Ganar al país Nosotros tenemos Esto de que lo tenemos Bueno y barato Y no hay una cosa Y después Cómo corremos A la corrupción Bueno Tenemos la apertura Son 19 y 52 La apertura De los 6 minutos De optimismo Bueno En Recoleta Por ejemplo Abrieron un bar Tecnológico Y planean 10 locales En 3 años Dice que combina Espacio verde Y tecnología El menú cambia Según el momento del día Y tiene un sistema Que facilita La división de la cuenta Entre los comerciantes En los comensales Sebastián Magrinelli Cuando no Destacó que el éxito De la prueba Cuando no Porque la prueba italiana Exactamente Esta es una prueba piloto Y aceleró los planes De expansión 10 locales Planean en 10 años Bueno Camuzzi Otro italiano nuestro Ya incorpora 10 mil Nuevos usuarios De gas Bueno es interesante Porque facilita Bastante La vida El gas Mucho Yo recuerdo Cuando no había gas Así que sé Lo que era eso Bueno ahora se licitó Se va a licitar Perdón El gasoducto Que va a traer Desde Vaca Muerta Al centro Bueno Si vagó Invertirá En Biogenesis 10 millones de dólares El laboratorio Moderniza su planta De garín Para sumar Exportaciones De vacunas Contra la aftosa Con un millón Y medio De dólares Abren el segundo Parque De camas Elásticas ¿Cómo es eso? Bueno A pesar de la caída En ventas La firma Rush Abrió otra sede En Pilar Perdón En Monte Grande De 3 mil metros Cubiertos Que suma la de Pilar Y entonces ¿Qué produce? Va a producir Camas elásticas El plan inicial Para este año Es abrir Tres nuevas sucursales Mendoza Y Córdoba Ahora en carpeta Bueno Un nuevo dueño Pondrá Pondrá 3 millones 700 mil dólares En una fábrica Denominada La Rotonda De Vargatas Dice que busca Triplicar la producción Bueno Parece que A veces uno dice Bueno Se fue esta empresa Que fabrica Tal o cual cosa Y vienen otras Tras desembolsar 7 millones En su compra Siempre hablamos De dólares La textil De James James Lepidus Tomará control Jaime Lepidus Tomará control De la planta De septiembre Contratará 100 empleados Que ya trabajan En la operación Bueno Paty llega a Brasil De la mano De Max Fritz Tras la compra De Quick Food O sea Los muchachos También van para afuera Lo que hablaba Recién José Luis El grupo Pampa Amplía sus inversiones En energía eólica Construirá Un cuarto parque Con el que Totalizará 258 megavatios De potencia Yeneia y PAE Se unen En Chubut También hay una cuestión Busca facilitar La exportación Del conocimiento Impulsar un proyecto Para agilizar Los trámites De las patentes Esto también Que es bastante pesadito ¿No es cierto? Bueno De cualquier manera Ya está la iniciativa Que este Digamos Ante el comercio Entre Mercosul Y la Unión Europea El Instituto Nacional De la Propiedad Industrial Entre otras entidades Está bregando Para la Aprobación Del Tratado De Cooperación En Materia De Patentes Una cerealera Tomó crédito Por 2.100 millones De dólares Bien caray Bueno La cerealera De origen chino Kofco Que era Toyota Que era Toyota En su origen Arturo Una textil Y vos sabés Que el símbolo ese De la doble Que lo llaman De la doble corona El doble El doble El doble El doble De Latinoamérica Miren Miren donde invierten Los japoneses Bueno El grupo Otechint Invertirá 113 millones De dólares En nuevo desarrollo En vaca muerta Bueno Hoy me dejan Bastante Tranquilo Me dejan Continuar Una empresa argentina Confecciona mochilas Y carteras Con silobolsas Acá sabés Algo del tema La firma Leaf Social Elabora una serie De productos Empleando como materia prima Las bolsas plásticas Para almacenar granos Que ya han cumplido Sus ciclos Eso es interesante Porque Es un nuevo uso Para hacer una economía Circular Con el plástico De los silobolsas Eso es muy relevante Desde el punto de vista También ambiental Si por supuesto Claro Porque si no se descarta Nada menos que plástico En este caso Dice que El reciclado Va para las mochilas Carteras Y bolsas plásticas Que se fabrican En talleres sociales Miren cuantos cambios Que tenemos Interesante Bueno Sancor seguro Se quedó con el Dorrego Por 20 millones de dólares Ustedes saben Que el Dorrego Es un lugar muy interesante Algún día Tenemos que estudiar El caso ese Empresarial De Sancor Que como láctea Bueno Ha tenido problemas Ha tenido que Fraccionarse Y todo Y como medicina Como salud Como seguros En cambio Ha tenido un crecimiento Enorme Bueno En este caso Compró un terreno De 11.000 metros Y realizó Digamos que se compró Mediante el procedimiento De subasta pública De inmuebles Que estuvo a cargo Del Banco Ciudad Y duró apenas 10 minutos Cuando es Guita Grande Todo el mundo está presente Bueno Pero de cualquier manera Dice que deja Un 65% Destinado A espacios verdes Con acceso público Cuatro empresas Estaban habilitadas Para ofertar Pero solo dos De ellas Se hicieron presentes Bueno Energía renovable Que interesante Que es el tema este Bueno Dice que acá en la Argentina Ya en tres años Llegaron inversiones Por 7.237 millones De dólares Y se adjudicaron 206 proyectos De los cuales 43 ya funcionan Y su participación En la producción De electricidad Es del 4,8% Y a fin de año Llegaría al 8% Creo que el objetivo Sería 20% ¿No? Si, eso es en el 2025 Pero el 8% Era el objetivo En el 2017 Que se va a llegar No en el plazo previsto Pero se va a llegar No te olvides Que hace 4 años Era el 1% La energía renovable Que va No, no, no Se ven los parques eólicos Que están funcionando Muy bien Bueno Algo no tradicional Que interesante Que es esto ¿No? Aceite de oliva De alta calidad En la región ¿Dónde? Bueno, ahora les cuento Yo donde está Todo esto Acá En el área metropolitana Acá, AMBA Bueno, AMBA Produjo aceite de oliva Similares A los que se elaboran En las regiones Olivícolas del país Y del mundo Que son proyectos De mediano plazo Porque la BID Viste, lleva un tiempo En instalarse Claro, claro Sí En Grecia se consumen 10 kilos De aceite de oliva Por año Nosotros estamos Nada Estamos, creo que Estamos nosotros Entre 100 y 150 gramos Hablamos de Por favor Voy a repetirlo 10 kilos En Grecia Y nosotros Entre 100 y 150 gramos Digamos decir también Que no es muy accesible En relación a otros aceites Es bastante Bueno, Grecia Aparte es la patria Del aceite de oliva Claro, claro Junto a Italia Bueno, exactamente Iba a decir la parte Sobre todo del Mediterráneo Italiano Todo eso Bueno, Patagonia Tiene libre De aftosa Sin vacunación Y ya tiene La certificación Para la Unión Europea Arturo La última Dale Bueno, la última Bueno, Telecom Colocó en el exterior Un bono a 10 años Por 400 millones de dólares Hoy se anunció Que el BID Le va a dar a la Argentina 360 millones de dólares En préstamos A tasa de fomento Para mejora de redes viales ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Tenemos un montonazo Mire, le digo Realmente Podríamos hablar Una hora de lo que hacen Los empresarios Porque de lo que estamos hablando Es las iniciativas empresariales En esto que hablaba José Luis Se están capacitando Para enfrentar realmente Digamos, no solamente La exportación Sino buscar otros mercados De distintos tipos Y también bajar precios En el mercado interno ¿No es cierto? Así que Bueno, estamos llegando Estamos llegando A las 20 horas Acá Como siempre Nos tenemos que ir Bueno Estimados amigos Gracias por la presencia Hasta el jueves que viene Hasta el jueves que viene Quedarlo todo tuyo Aquí finaliza Italianos y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos y negocios De empresas Italo-argentinas Promueve la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola Traducido por Marie Arias